Saludos y bienvenidos a quienes nos ven desde todas partes del mundo Nos espera un buen partido de fútbol Los jugadores están a punto de saltar a la cancha para dar comienzo a las acciones Celta de Vigo contra Barcelona Apreciables aficionados, les habla Christian Martidoli Me acompaña el gran comentarista, analista, el hombre que más sabe del fútbol El Dr. Gassi Bienvenidos sean todos ustedes, un verdadero placer estar por acá Estoy con el señor Martidoli, no teníamos otro, pero bueno, que empiece el partido Y aquí están los 11 iniciales Así que comenzamos de una vez Se escapa hacia la esquina Ha encontrado el espacio en la banda Está habilitado Realmente lo hizo perfecto para evitar el fuera de lugar Sergio Busquets Jordi Alba Paulinho Y la cuelga desde lejos Sergio Busquets Sergio Busquets Jordi Alba Paulinho Sergio Roberto Pica el esférico Cortó el pase Tiro de esquina para Barcelona Es una buena oportunidad esta Fue un buen esfuerzo pero no bastó No fue un mal disparo pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a la portería Esto te permite ir asentándote en el juego Pique Metió muy bien la pierna Sergi Roberto Busca un compañero Que buena jugada Lo sacó del hoyo Paulinho Buena jugada por la banda izquierda A ver si logran capitalizarla No hay cambio en el marcador Todavía nos mantenemos 0 a 0 Jordi Alba Abre la defensa con este pase al hueco Interceptó el pase Vas Suárez Ese error por poco les cuesta muy caro Y acá viene el pase largo al espacio Oportunidad de gol Vas Un pase fuerte hacia adelante Un tití Esto es un placer absoluto Y ahora la tiene Messi Filipe Coutinho Se juega la pelota hacia el rincón de la cancha Que entrada Una muy buena barrida Una gran jugada Justa y limpia Messi Conspira por el costado derecho Sergio Busquets Va al flanco del adversario Que bien la paró Sergi Roberto Tremendo impacto con la cabeza No la pudo clavar de cabeza Tenían muchas opciones dentro del área Que buen juego ofensivo Va hacia el extremo izquierdo Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La juega y filtra el balón Juega la pelota hacia la esquina No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Fue un acierto ir por la pelota Señor Martinoli Pero penosamente la ejecución Fue sumamente pobre Sergi Roberto La desliza a través de la defensiva Comienzan a construir con Messi Ese disparo nos dejó perplejos Doctor Que buen intento Pero un poco desviado Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero habría necesitado mucha fortuna Para vencer al portero Pase largo al hueco Abre la defensa con este pase al hueco Balón largo por arriba Toquecito que no llega Jugada hacia adentro de Messi No está fuera del alcance de Luis Suárez Vaya duelo Ya la tiene de nuevo La juega y filtra el balón Y le pega portería Gol celta de Vigo El final del primer tiempo Ha estado lleno de emociones Solo frente a la portería Imposible fallarle Pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Gol No va más Al descanso Dicho el árbitro Definitivamente no deben estar Muy satisfechos Con esta primera mitad Parecían asustados No tenían iniciativa Sobre todo la parte de arriba No me sorprendería en absoluto Ver algunos cambios Volvemos a las acciones Barcelona Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse Con la cantidad correcta De precaución Y los jugadores Con mayor experiencia Deben encargarse de eso Juega la pelota Y avanza hacia la línea de meta Esto es saque de banda Sergi Roberto Tiene un largo trazo Hacia adelante Ahí está imponiendo Su físico Y ganó la posición del balón Messi Y va para adelante Esta es la buena Y ahora la tiene Suárez Roncaglia Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Le mete la pierna Y de paso le muestra De qué está hecho Y devuelven la pelota Al centro Luis Suárez Y ahora la tiene Messi Pasa el espacio Por arriba de todos Luis Suárez Vio la pelota Desde atrás Y fue tras ella Pero eso fue Lo único bueno Que alcanzó a hacer Y devuelven la pelota Al centro Se escapa Hacia la línea de meta La tiene en el centro Puede venir el gol Buscan hacer daño Por la banda Parece que no estaban En el mismo guión En esta jugada Messi Coutinho Coutinho Sin duda Tiene que continuar así Faltaría más Doctor Que ahora se hicieran Las víctimas Más les vale Luis Suárez Luis Suárez Este sí tiene calidad Se acerca La línea de fondo Puede sacar el centro Suena el silbato Eso es falta Empieza a ser obvio Porque van perdiendo Los últimos recursos Están a la orden del día Porque solo persiguen El balón Sir Martinoni Pudo ser tarjeta Pero el referee Decidió amonestarlo Solamente de palabra Messi Está junto al balón Mirando a donde Manda el servicio Dentro del área Con qué potencia Le pegó Qué gran pase largo Acaban con el impacto Golazo tremendo Están de vuelta En el juego Fue monumental Como la bajó La controló Y la ejecutó De una forma magistral Este es uno De los gestos técnicos Más complejos De realizar En el fútbol Primero hay que imaginarse La jugada Y luego definirla Con esta maravillosa Técnica indivina Se reinicia el encuentro Con la misma cantidad De alegrías Para cada equipo Los equipos Intercambian golpe Por golpe Parece una película De acción Metió el pie Se la robó Como un niño Esta jugada Promete Pero casi ya No tienen tiempo Busca un compañero Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? ¡Atención que ya le pegó! Hay mucha actividad En la línea de banda Parece que va a haber Un cambio Pedro Hernández Entra para fortalecer El suelo Impactó el balón Despeja Pedro Las bolas suyas Esta va a ser Su última Su última oportunidad Pelota bien jugada Para él Le pega desde ahí ¡Ah, no! Bueno La que acaban de callar Un despeje Digamos decente La llevará Buen puerto Ambos equipos Deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Que alguien les avise Señor Martinole A estos pelafustales Que si siguen moviendo La pelota En medio campo El tiempo Se les va a terminar Deberían intentar Otra cosa Hacer una última llegada Que pueda terminar Intenta un pase Razo al espacio Y ahora La tiene Messi Momentos finales Del partido Puede venir El último Trazo cruzado ¡Messi! Una gran frustración Para el jugador Tenemos otra modificación De forma consecutiva Palón largo Por arriba ¡Vito el árbitro! ¡Final! ¡Final del encuentro! ¡Empate y gracias! Nada Pudo romper la igualdad Entre estos dos equipos Y todos los esfuerzos De los jugadores Por superar al rival Resultaron inútiles ¿Con qué se queda?